...espacio. Se sugiera establecer un esquema de cobro en divisas de esos servicios para garantizar la sustentabilidad de la industria de telecomunicaciones. ¿Eso es correcto? Ah. Sí, claro, no me estoy llenando. Está concentrado ahí. ¿Eso lo hizo? Este telecom fue lo que hizo ese plan. Ah. Intervención del sector metalmecánico. Primero, plantea la exoneración del impuesto de importación de la hojalata, por ser materia prima fundamental en los procesos productivos asociados a la agricultura y otros sectores. El sector cultura sugiere la inclusión de la cultura como un eje de desarrollo productivo de la patria en atención a nuestras tradiciones y potencialidades. Intervención de la materia agroalimentaria. Buscar fórmulas para tener acceso a la materia prima nacional e importada para el alimento. Establecer mecanismos para la adquisición de repuestos y equipos para la reactivación del aparato productivo nacional. Buscar los mecanismos que permitan la armonización de los diferentes factores que intervienen en la cadena productiva. Y establecer las condiciones que permitan generar confianza en los proveedores extranjeros que mantienen relaciones comerciales con empresas establecidas en Venezuela. Que sugiere avanzar en un proyecto que permita consolidar la siembra de arroz y maíz blanco. Para la consideración de ese proyecto se deben revisar los precios de la semilla, revisar la ley de semillas. Se propone hacer un equipo multidisciplinario que evalúe la propuesta. El ministro Sotelo hará una reunión el viernes a las 10 para la revisión de la propuesta. Se informó sobre el contrabando de ajo y papa, situación que está afectando a los productores nacionales. Intervención de los representantes del motor agroalimentario, sector azucarero. Revisión de la política de precios en el área agroalimentaria. Propone hacer un mecanismo conjunto que sea respetado por todas las partes involucradas. El ministro Sotelo informó que se está trabajando en un modelo matemático que incorporará las variables asociadas a la estructura de costo. Que puede ser un primer avance para garantizar un esquema coherente de fijación de precios. Se hará un encuentro el día martes con productores y el ministro para evaluar la propuesta. Se hizo. El sector metalmecánico pide que se revise con la SUNDE los esquemas de implementación de la ley de precios justos. Se propone el ajuste de las tarifas de llamadas de larga distancia. Se sugiere trabajar en las compras directas del Estado para garantizar atención a los productores nacionales. Hay un problema con los costos de los pasajes del transporte. Se sugiere hacer una revisión inmediata. En materia de legislación de erogación, se sugiere el decreto 1690 de agosto del 2014, cual prohíbe a las empresas la exportación de algunos rubros. La asociación bancaria sostiene que la corresponsalidad bancaria es un tema de Estado y de gran importancia. En este sentido manifiesta que existen algunas normas venezolanas que deben flexibilizarse. Esto se tocó ayer en el gabinete económico, este punto. Intervención de representantes del motor agroalimentario azucarero. Hacer una revisión sobre el asunto de la seguridad, la cual tiene profundamente preocupados a los productores industriales de la agroindustria. Este punto fue tocado ayer también con el ministro. Y anoche lo debatimos en el Ministerio de la Defensa. Correcto. Se cree que no hay un mecanismo efectivo para la salvaguarda de los procesos productivos. Permanentemente somos sometidos a robo y atraco. Se sugiere montar una mesa de seguridad porque está siendo víctima de atraco en el Páramo de Mérida. Sí, Graya, hace pocos minutos el Vicepresidente de la República daba la agenda económica que se desarrollará durante toda esta semana. También informó que van 793 empresas fiscalizadas a través de la misión, gran misión de abastecimiento soberano, de los cuales los expendios de alimentos en bodegas y pequeños establecimientos lleva a una cifra de 2.500 establecimientos. Recordemos que la semana pasada habían 2.300 expendios de alimentos.